A disposición de la coordinación de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, de su amigo y de sus amigos diputados de la coalición para poder apoyar conforme a la nueva metodología para la elaboración del presupuesto 2024 y los criterios para la asignación de folios en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda aquellos proyectos que no tuvieran respuesta en la apertura programática que había tratado él con el presidente y también que me platicé con el Secretario de Gobernación que estuvo aquí un día antes estuvo un día antes el Secretario de Gobernación, tuvimos una reunión, un grupo de amigos la noche anterior y platicábamos ahí sobre el que estaba próximo, me decía que ya había turnado y nos lo dijo también la Secretaría Técnica de la Cámara que habían enviado ya al Congreso la reforma constitucional conocida como 3 de 3 que aquí quien más sabe es Julieta pero que es muy importante que ningún violentador pueda ocupar ningún cargo de elección popular ni ocupar algún cargo por designación en la administración pública